El capítulo 1 de Zacarías fue escrito en 519, siendo el octavo mes del segundo año del reinado de Darío. Allí en Zacarías, capítulo 1, versículo 12, dice específicamente estos setenta años. Si restas setenta años de 519, obtienes 589, que fue el año en que los historiadores seculares afirman constantemente que en Nabucodonosor comenzó un año y medio de asedio a la ciudad de Jerusalén. Los babilonios finalmente rompieron el muro de la ciudad en 587-586. Además, Zacarías, capítulo 7, versículo 4, fue escrito durante el cuarto año de Darío, siendo el año 517 a.C. Allí dice que la gente ayunó y lamentó el quinto y séptimo mes durante los últimos setenta años. El ayuno del quinto mes fue el ayuno anual de duelo por la destrucción real de Jerusalén setenta años antes. Toma setenta años de 517 y obtienes 587-586, el año en que Jerusalén fue conquistada por los babilonios. En 607 a.C., la fecha que la Wechtauer continúa defendiendo contra toda evidencia histórica es insostenible. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.